¿Qué es el Fondo de Pensiones? Efectivamente, esto fue en el día de ayer, en el Parlamento de Bruselas. Me dirigí al funcionario de turno de la administración del Fondo de Pensiones y efectivamente me confirmó que este Fondo de Pensiones está en una SICAP en Luxemburgo. En ese mismo momento tomé la decisión, que no podía ser otra que darme de baja de ese Fondo de Pensiones, porque mi nombre y lo que represento no puede estar en ninguna SICAP en ninguna parte del mundo. Y, por lo tanto, lo que hice fue pedir, en función del reglamento del Fondo Voluntario de Pensiones, el artículo 6, que dieran por fin y quitada mi participación en ese Fondo de Pensiones. Pero ayer mismo me di cuenta que podría haber una sombra de duda sobre si el diputado Meyer tenía conocimiento o no de que efectivamente ese Fondo Europeo de Pensiones, que es un fondo legal, que es un fondo bendecido por el Parlamento Europeo, podría haber una sombra de duda si efectivamente yo tenía o no conocimiento, desde que se conformó este fondo en el 94, sobre si efectivamente estaba una SICAP en Luxemburgo. Y yo creo que, para despejar cualquier tipo de duda, he decidido personalmente renunciar a mi acta de eurodiputado. Y lo hago formalmente para que efectivamente no haya ninguna sombra de duda. No solamente hay que parecer que se trabaja conforme al discurso y se practica un discurso en un programa, sino que hay que hacerlo efectivo. Y yo creo que, para despejar cualquier duda, es muy importante, y esta es la decisión que tomo a nivel personal, de renunciar a mi acta de diputado. También dimito de mis responsabilidades ejecutivas en Izquierda Unida y quiero agradecer la confianza de todos los electores y electoras.